Y si estáis bien, se te comerán vivo y si no, también. Y ahora, amiguitos, frente a todos vosotros, la nueva sensación del rock and roll en América, el chaval de California, Richie Polle. Un huracán de México. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo soy marinero, yo soy marinero. Soy capital, soy capital, soy capital. No necesites una boca de gracia Una boca de gracia para mi partida Y arriba y arriba No necesites una boca de gracia Una boca de gracia para mi partida Y arriba y arriba Y arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Y arriba y arriba Y arriba y arriba Y arriba y arriba